20 millas de calor y el camino no tiene retorno algo pasa entre mi y yo sudagotas de licor y corvo y ahora que te vuelvo a ver ya no quiero amanecer tan solo otra vez porque ahora somos únicos los únicos y ahora que te vuelvo a ver ya no quiero amanecer tan solo 20 millas de calor y el camino que se hundió en el polvo una ráfaga de amor lentamente sacudió el entorno y ahora que te vuelvo a ver ya no quiero amanecer tan solo otra vez porque ahora somos únicos los únicos y ahora que te vuelvo a ver ya no quiero amanecer tan solo y ahora que te vuelvo a ver ya no quiero amanecer tan solo y ahora que te vuelvo a ver ya no quiero amanecer tan solo Ahora somos únicos, los únicos, y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo, y otra vez, porque ahora somos únicos, los únicos, y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo.